Mulet Sound volvió a certificar el lleno absoluto en la noche entera, fiesta organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva, en la que se recordó la música de la dorada época de los 80. El Ayuntamiento de Manilva colaboró en el primer festival de música de los 80, que organizado por Mulet Sound se celebró el pasado sábado, bajo el nombre de la noche entera, en el pabellón de usos múltiples de Manilva. Esta primera cita con el pop español sirvió de tributo a esa época dorada, en la que la música tuvo un papel primordial en las generaciones. Los electroduendes Mr. Proper y Sotano Sur nos hicieron trasladarnos a los 80 y rememorar canciones que formaron parte de la banda sonora de nuestras vidas. La fiesta fue todo un éxito, con un lleno absoluto y se prolongó hasta altas horas de la madrugada, entre un ambiente muy retro y que nos hizo vivir momentos inolvidables, entre minifaldas de tul, pelos cardados y todo tipo de indumentaria de aquella época. Gracias. Gracias. Gracias.